Hola amigos, mira, me llamaron por este brazo que se cortó la pieza de la toma delantera es un brazo BVDS, no lo conozco, creo que es italiano y aquí se quebró la pieza la de abajo ya estaba cortada parece, bueno la corta que se cortó ahí traje unas, esperando que me sirva entonces voy a seguir gastando con la galleta hasta sacarla y probar las nuevas que traje, ojalá me hagan eso es lo que tengo de repuesto así que vamos a darle duro y ahí les muestro como está quedando el trabajo pero está así ponemos esa ponemos esa ya, puse esa pieza, la aperné, pero de ahí la voy a soldar porque todo esto es con apruebe como le digo a don Bruno contamos, probamos, todo sale bien que ahí y voy a soldar ahora me fijé como el brazo quedó hacia abajo él tiene el despiche ahí, ahí tiene el despiche, la punta y como quedó hacia abajo me di cuenta que botó todo el aceite no se me percaté, no me había dado cuenta entonces como el despiche está al revés no lo tiene atrás como otros motores por ahí botó el aceite hasta ahí yo, bien abajo al sustrato entonces en estos brazos VDS no se echa el aceite por acá como los otros equipos que ustedes están acostumbrados a ver se echa por ahí hay que sacar esa tapita del destrabe una llave Allen número 4, me da la impresión y por ahí se mete el aceite así que vamos a echar aceite vamos a cerrar y vamos a probarlo bueno, ahí está botando el excedente de aceite hace menos de un litro hoy se está todo manchado por abajo además, esta no es tu casa este está por ser rotumático, me imagino, ¿cierto? cuando salga ahí no te cruces por la foto celos no ya, ahí nomás pregunta si se cierra solo o lo cierran ellos ahí funciona sin problemas solamente botó el exceso de aceite los pernos hasta el momento resisten bien y recuerden, por ahí se llena entonces ahora estando seguro de lo que está haciendo voy a soldar la chapa cerró ábrele, por favor perfecto que ve la distancia ya, ahí quedó todo soldado lo apetné primero y luego lo sendé ya, ahora no ya ahí funciona botó todo el aceite que tenía que botar y quedó perfecto así se ralentí y ahí perfecto bueno, espero que les haya gustado el video me encuentro en estas comunidades medias paradisíacas lugares medio exclusivos ahí viene cerrando mi portoncito se atravesaron por la foto celta bueno, aprovecho de mandar un saludo a toda la gente que me escribe me hacen muchas consultas allí me hicieron estar en una consulta de México espero haber acertado la respuesta que le di al técnico que me solicitó creo que me hizo las consultas y estoy tratando de cumplirle a toda la gente porque he recibido bastantes llamados a través de la plataforma así que si no les puedo contestar a todos tienen que comprender porque realmente ando todo el día corriendo más que estoy trabajando en los galpones de mi jefa ahí lo dejo con esa postal estoy acá en lo bar de Chia ya amigo, los dejo porque me quedan dos visitas más que hacer tengo que ir a ver unas lámparas y cambiar una batería de un sistema de una red de incendio y cambiar una cámara que se fue así en blanco ya pues, muchos saludos y gracias por ver el canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!